El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 27 de agosto, recordamos a Santa Mónica. Nació en Tagaste, África, el año 331, de familia cristiana. Muy joven fue dada en matrimonio a un hombre llamado Patricio. Del cual tuvo varios hijos, entre ellos San Agustín, cuya conversión le costó muchas lágrimas y oraciones. Fue un modelo de madre, alimentó su fe con la oración y la embelleció con sus virtudes. Murió en Hostia el año 387. Dios de bondad, consolador de los que lloran, tú que lleno de compasión acogiste las lágrimas de Santa Mónica, derramadas pidiendo la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por la intercesión de ambos, el arrepentimiento sincero de nuestros pecados y la gracia de tu perdón.